bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis chavales hola soy carmen y 1994 hable chicos que tal como estamos en este vídeo vídeo vamos a hacer otro vídeo de evento de acuerdo el último de esta semana que era para para conseguir ingredientes para los bocadillos vale tanto para pokémon escarlate porque mon púrpura de acuerdo ok muy bien y el código en cuestión es el siguiente sandwich de con uno en vez de una sándwich de acuerdo lo tenemos ahí tenemos regalo ingredientes para bocadillo y otro dato más es el último código de acuerdo de esta semana y va a poder ser canjeado hasta las 4 de la tarde así que si todavía no lo habéis conseguido es la última oportunidad para conseguir este código y los otros siete restantes de acuerdo ahí tenemos hemos conseguido salsa picante 5 jalapeño 5 curi en polvo 5 y guasabi 5 y rábano picante 5 vale así que nada chicos esto sería todo vale un evento cortito así que hoy 18 de diciembre de 2022 el último de los 8 códigos de esta semana que dijeron que iban a repartir para para hacer mejores bocadillos y demás y aquí ya lo tenemos pero ya hemos conseguido todo o sea que me equivoqué ya hemos conseguido todos los códigos tanto para porque no es carla de pokémon púrpura aunque yo tengo la edición púrpura pero bueno así que bueno está todo aquí vale está todo aquí aunque está todo aquí de acuerdo así que nada chicos ya saben ese código introduciendo el código que cité anteriormente que sándwich conseguir ahí uno de los uno de los lotes que puede tocar al azar de acuerdo por eso se han ido repartiendo código durante esta semana hoy me toca unos ingredientes a vosotros toca otro a vosotros tocan esos ingredientes y puede tocar otro vale así que por esta semana se han hecho esa repartición de código porque los ingredientes no puede salir aleatoriamente dependiendo del usuario de acuerdo sigue nada chicos si no han canjeado todavía esos códigos todos los códigos de esta semana lo puedes canjear hasta las 4 de la tarde del día de hoy 18 de diciembre de acuerdo 2022 y bueno ahí tenéis todos los códigos que se han ido repartiendo esta semana y a partir de las 4 de la tarde si no habéis canjeado ninguno ya no podréis canjear ninguno más de acuerdo es decir esa es la fecha límite bueno la hora límite de hoy para canjear dichos o tales códigos de acuerdo tanto para pokémon escarlata y pokémon púrpura así que nada chicos no tengo nada más que decir espero muchísimo que os haya gustado un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos adiós chavales hasta la próxima nos vemos chau